No, salí, no tengo esta mina, boludo, no, 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 esto no es muy efectivo, boludo, no es muy efectivo para nada, está plagado de zombies por todo el lado, no le bajo nada a la vida con esta arma de mierda. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva serie en el canal, el Dying Light 2. Si no se perdieron el primer contacto que fue el viernes pasado, en directo, estuvimos avanzando bastante en lo que es el juego y conociendo bastante el trasfondo de la historia dentro de lo que es el segundo juego. Como saben más o menos, los acontecimientos que están sucediendo en este juego en particular son 15 años después de lo que pasaron en el primer juego, que si no lo vieron, tienen la serie publicada en lo que es en el canal. La serie está, la lista de reproducción en la descripción y también ahí en la punta. En la punta hay un iconito que si le dan click se le va a desplegar. Si no la vieron, se la recomiendo porque viene linkeado con lo que es este segundo juego. Estuvimos avanzando bastante, conocimos a una persona que básicamente ahora se nos está tirando de amigo, no sabemos ni carajo por qué, pero bueno, conseguimos lo que es un dispositivo para poder meterlos en los Toons, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un medidor de infección dentro de nuestro cuerpo y obviamente nosotros estamos todos contagiados, estamos a punto de convertirnos y ese medidor en teoría nos va a ayudar para poder seguir avanzando dentro de lo que es este mundo, ahora tenemos modo libre dentro del juego, para poder movernos por todo el mapa y hacer lo que carajo quiéramos. Estuvimos desbloqueando algunas ubicaciones dentro de lo que es el mapa con los binoculares, ya sabemos la mecánica de que si nos ponemos en una zona alta y empezamos a mirar la ciudad con los binoculares, empezamos a desbloquear cosas o puntos de interés donde podemos ir a chumiar y ver a ver qué carajo hay. Ahora, el juego tiene una cuestión que capaz que me va a romper un poquito las pelotas, ahora donde vamos a aparecer fue donde nos quedamos en el directo, no tiene teleport, creo yo que no tiene teleport para poder moverse rápido en lo que es el mundo, a no ser que lo tengamos que desbloquear. ¡Tengo familia! ¡Tengo familia! grita uno ahí, no sé ni qué carajo. En esta posición fue donde nos quedamos en el episodio pasado, en el primer contacto, en el directo, que nos estuvimos metiendo en estas instalaciones médicas para poder conseguir ese medidor que nos metió en lo que es la muñeca, no sé si la puedo ver la muñeca, en la mano derecha creo que es, no la veo acá. ¿Tiene alguna pulserita azul en la mano derecha? Bueno, esa sería la pulserita que conseguimos dentro de este lugar, nos enfrentamos a una tonelada de enemigos, no tenemos casi armas, si mal no me equivoco tenemos tres nada más, bueno, alguna no sé dónde carajo las habrá sacado, pero teníamos dos o tres armas como mucho dentro de lo que fue el juego, y bueno, cuanto más zombies tengamos que enfrentarnos, más rápido nos vamos a quedar sin gear, porque las armas tienen durabilidad y bueno, se rompen y las perdemos. Calculo yo que en algún momento vamos a conseguir la manera, o saber la manera de poder repararlas, no tengo ni idea, lo que sí es que el mapa es gigante, el mapa es gigante, 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 hay mucho, por hacer, esta zona obviamente no vamos a poder ir, porque calculo yo que debe ser la segunda etapa de lo que es el juego, y esta primera zona tenemos ya, como pueden ver, hay algunas cosas marcadas para poder empezar a moverse y empezar a activar misiones, esto no sé qué son, molino, no sé qué. Bueno, esos molinos son los que venimos activando, lo que es con los binoculares, en esta posición me puse a mirar a los alrededores, y básicamente, bueno, eso, encontramos esos molinos que no sé qué serán, tenemos que ir a mirar a ver qué onda. ¡No, no, no! Te agarraste la tirolesa, imbécil, quería mirar para abajo, boludo. ¡Mierda! No quería tirar por la tirolesa. ¡Uy, mierda! ¡What the fuck! Saltó y se agarró de vuelta la tirolesa. ¡Hay zombies por todo el lado, papá! Esto va a estar complicado. Agarraste el arma por las dudas. Escucho un campanario. ¿Vos está acá? ¿Puedo entrar? No, no tiene pinta. Estoy escuchando bandidos también por algún lado. Habíamos visto en el directo que había una bandita de bandidos ahí abajo, capturando a uno, que debe ser un encuentro secundario dentro de lo que es el juego. Los escucho por allá. Sí, los escucho por allá. Tengo un tema con los controles, loco. Me resetearon de vuelta los controles. Yo no entiendo este juego. Los habíamos arreglado lo que era el directo y ahora me cambiaron de vuelta a la C el tema de agacharme. Yo lo había puesto en control. Arreglarlos de vuelta. No sé qué onda, pero todos los controles estaban reseteados. Era como que se volvieron a defecto. No tengo ni idea del por qué, pero bueno. Los configuré de nuevo. ¿Tienes cambios sin guardar? ¿Quieres guardarlos? Sí, aceptar. Quiero guardarlos, loco. A ver ahora. Ahora sí, loco. Ahora me los arreglaron. Bien. ¿Qué carajo, loco? No entiendo por qué sucede eso, pero espero... Ahí hay un bandido. ¡Ah! Ya hay uno capturado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué carajo? ¡Ah! Hay una persona ahí para rescatar. ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. Bueno, ya que estamos, me parece que la voy a ir a buscar. Tirate, boludo. Dale. ¡Uy, mierda! Pará, pará, pará. Agachate. Agachate. Necesito de supervivencia. Pará, 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 pará. Claro, cambió una tecla que... Cuando yo mantengo apretado lo que es el control, se mantiene agachado. Y si la suelto, se levanta de vuelta. Eso lo cambié en los controles. Pará un poquito. Controles, asignar. Agacharse. Esta misma. ¿Mantenerse agachado sí o no? Ahora sí. Si lo dejo así, cuando aprieto el control, se mantiene agachado el flaco. Me rompo un poco las pelotas a veces, capaz de esa mecánica. Ahora, si mantengo apretado el control, el tipo no necesariamente tiene que quedarse agachado. Bueno, ahí hay un bandido. Ay, allá hay otro más. Hay dos. Pará, pará, voy a dar la vuelta. Ya que estamos por el primer enfrentamiento que vamos a tener hoy, no puedo pasar por acá, boludo. Agarrá por ahí. Vamos. ¿Cómo bajo acá? Ahí bajo, mira. Ni por acá. Hay zombies ahí. Ya me escuchó el pelotudo este, oh. Mierda. ¿Dónde está el capturado? ¿Este me vio? No me vas a dar, pelotudo. Bajá. ¿Se vio? No, se quedó ahí. Estas malditas tareas. ¿Dónde está el pelotudo este? Se quedó allá. A ver, ¿dónde está el capturado? Porque el hijo no está para allá. ¿What? Entonces, eso bandido no lo tengo que enfrentar, boludo. Opa, me está detectando atrás mío. Sí, me detectó. Me detectó. ¿Qué tiró? ¡Vamos, madera! ¡Vamos, madera! ¡Vamos! ¡Ah, la mierda! Me están pegando atrás también, boludo. Bueno. Es un combo completo esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madera! ¡Vamos! Que te pegue el zombie ahí, dale. Bien, de gratis. Gracias. Flaco. Me pego una mierda con esto. Oh, looteate el flaco este que va a tener algo de loot interesante. ¡Vamos, loco! Ya empezamos en hacer bardo y recién arrancamos, boludo. ¡Bueno! ¿Qué pasó, querido? ¡Bueno! El F. A chuparla. ¿Qué te está por morir? Mierda, loco. ¿Cómo pegan estos, loco, vos? Ahí murió. Ya. Gracias. ¿Qué pasa, mamadera? Y allá atrás hay uno que no me está dando pelota. Véteré. Encargate del zombie, vos, loco. ¡Ay, mamadera! ¡What the fuck, boludo! Tomá. Te voy a bajar la vida, boludo. Te voy a rebajar la vida. Está para ahí. Se lo pechó al otro, boludo. Tengo un punto de habilidad que creo que no lo aprendí. A ver. Para un cachito. Porque en el directo habíamos tenido, bueno, un punto dentro del combate que no lo aprendimos porque no sabíamos dónde carajo agarrarlo. ¿Para dónde carajo agarrar? De la izquierda o la derecha en las habilidades. Vamos a aprender para la derecha. En realidad yo calculo que las habilidades se van desbloqueando en base a esta línea blanca, ¿no? Si vamos subiendo la experiencia, se van a ir desbloqueando las de los costados porque esta línea va a seguir subiendo. Digo yo. O bajando, mejor dicho, porque es para abajo. Vamos a aprender esta que es un salto con patada. Nos pegamos un salto, apretamos el botón de Mele y el tipo le pega una patada y ahí como pueden ver en el video, le vuelan a la mierda. Vamos a probarla. ¡Opa! ¿Qué pasó, querido? Tomá. Ahí tenés, patada contigo. ¡Viva! ¡Mua! ¡Toma! ¿Qué? ¡Mua! ¡What the fuck! Me la dieron en el medio del orto, boludo. Ah, ha muerto. Es la primera vez que morimos. En el directo no lo ponimos ni una vez. No salió muy bien esta movida, ¿o qué carajo? ¿Qué hice? Reaparecer en 10 segundos. Pedir ayuda. Reaparecer. Revivir. Aleatoriamente, ¿qué hice? Revivir al atardecer. No. Y el último no sé qué hice. Vamos a esperar un rato a ver qué carajo. Obviamente que morí. ¿Qué consecuencia tiene la muerte en este juego? ¡Mierda! Bueno, me cargan el último checkpoint. Cuando salimos de lo que era el hospital. Pero perdí algo yo. ¿Perdí experiencia o algo? No tengo ni idea. Ah, mirá, acá arriba está la barra de salud. Recién me doy cuenta, boludo. Ah, no. Esto es el rango. Decía que era la barra de salud. Bien, que pica bien. Bueno, vamos a ponerlo a hacer alguna cosa, loco. Porque ya ahí le acabamos de comer doblada. Y no me pintó para nada. Voy a tener que moverme a algún campamento. Algún molino. ¿Qué carajo es esto? Convoy de evacuación. Estamos medio perdidos en el mapa. Lo que pasa, loco. ¿Ese es el que estaban atacándose hoy? Esos no son zombies. Pará, pará, pará. El convoy, ¿dónde está? Esos son... Son soldados. ¡Paranca, chiquito! Es atrás, del lado de allá. Miramos para el área donde tenemos que ir. Tiene que ser en la calle, entonces. Vamos a acercarnos ahí arriba a ver qué pasa. Dale, boludo. Tiene que ser acá. ¿Este es el convoy? Están atacando con un zombie ahí. Pará, un cachito. No. Tiene que ser... ¡Ah! Ya hay una cuestión chocada que sale humo. Pará, ¿cómo bajo acá sin romperme las rodillas, boludo? Vamos a intentar acercarnos a esa zona donde está el convoy chocado. Estoy escuchando un panal por acá. Acá, mira. Vamos a limpiar un poco la zona de zombie para poder lutearlo tranquilo. A ver qué pasa. Bueno, a ver, entonces se está poniendo bastante hardcore, loco. Quiero llegar a la zona donde está el cargamento. Y no puedo, loco. Porque está lleno de enemigos por todos lados. Ya morí como tres veces. Estuve mirando en internet qué consecuencias tiene el morir adentro del juego. Morir, penalización. Si aún no tiene ninguna, a no ser la durabilidad del objeto o del ítem que estamos usando, tipo arma. Por ejemplo, si estamos atacándonos con alguien y morimos, vamos a perder durabilidad por habernos atacado con alguien. Y esa durabilidad se mantiene después de respawnear. No es que la recuperamos cuando morimos. Así que, ojo con eso. Porque estamos un poco en el horno, loco. Allá arriba hay un... Hay un grupito de bandidos que no me los puedo partir, loco. Está medio complicado. ¿Y esto? What the fuck, boludo. Eso no estaba acá, boludo. Está para abajo. Ay, mierda. Mierda, mierda, mierda. Me caigo. Me caigo, me caigo. Se cayó. Anda para abajo. Anda para abajo. Lo quiero pegar para atrás y no le pega, boludo. Ah, bueno. Ahí se cayó. Allá arriba hay un grupo de bandidos, loco, que no los puedo matar, vos. Me tienen podrido. Todo desesperado el tipo para matar a esta gente y... No había nada ahí arriba, boludo. Ah, bueno, algo de luz. No sé qué agarraste. Un campamento, vio. Allá arriba hay gente. Subí, dale, pelotudo. No me da bola este tarado. Allá arriba hay un grupito de bandidos, vos. Subí, subí, subí. ¿Qué carajo? Ah, capaz que están ahí abajo, ahora. Andan acá, boludo. Andan para abajo, flaco. Mierda. Mierda. Está complicado. Tu vieja va a morir, boludo. ¿Y eso? No, no. Me voy a la mierda, boludo. Olvídate. Me voy a la mierda, boludo. No, 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 no. No estoy en condiciones para enfrentarme con esa gente, boludo. No estoy ni en condiciones. ¿Me están siguiendo? What the fuck? Me tiraron con algo. Mierda. Agachate, idiota. No me da pelota. Uy, boludo. Me tiraron con un objeto arrojadizo. Pará, pará, pará. ¿Dónde está el puto campamento? Ya me pasé, boludo. Ah, acá arriba hay algo. Por eso está esa gente. Pará, 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 pará. Hasta que no nos acostumbramos a todas las mecánicas de este juego del orto, boludo. No, no, no vamos a... No me esperaba eso. ¿Qué conocen? Pará, 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 pará. ¿Ponete el inocular? Mierda. Lo escucho al lado mío, boludo. ¿Cómo pasaron, boludo? ¿Cómo llegamos a esto? No sé cómo llegaron ustedes acá, pelotudo. ¡Pegá! Ahí tenés. Tomá, uno menos. ¡No le saco nada de daño, boludo! No sé si cuando le ataco el... Tu cabeza. Mierda. ¡Da para allá! ¡Dale, flaco! ¡Atacame! ¡What the fuck, boludo! No, no. No es tan amigable esto, boludo. Me están cagando a piña. Vamos a agarrar un arma mejor, boludo. Porque la que tengo, la que estoy usando, no hace una poronga de daño. Estoy usando una buena. Bueno, a ver, pará. Pará, 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 pará. ¿Cuál tengo puesta ahora? Sí, creo que ahora tengo puesta la arma buena. ¡Ya lo tengo, dice el otro! Hasta que yo te vaya a buscar, pelotudo. ¡Vení, vení, flaco! ¡Vení, vení, vení! Que esta es cortante. Claro, pero estos pelotudos me tiran cosas, boludo. Así no sirve, boludo. ¡No más! En tu cara. Me están tirando cosas, boludo. ¡Uy, la vida pica! Agachate. Curate. ¡Curate! No tengo para curarme, boludo. Mierda, vos. Mierda. Me van a tirar con algo y me van a matar de vuelta, boludo. ¡Saltá! ¡Vamos! Hacete vendas, hacete vendas, fabricación. ¡Cero vendas tengo, boludo! ¡Qué carancho! Teníamos venda en el directo cuando terminamos. Se ve que me las consumí. Corre, 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 corre. ¡Acá hay más gente! ¡Y me mataron de vuelta! La que nos espera con este juego. Nos van a cagar a piñas de todos lados. Se presta espacio, respawno enseguida. No tengo que esperar a que pase el tiempo. Y vamos a aparecer de vuelta en el... En el hospital. Vengo muriendo cinco veces y recién arrancamos, papá. El tema es que quiero ver qué carajo es eso. Porque si hay un signo de interrogación, quiere decir que es algo que... No sé, que nos podemos... Bueno, que lo puedo detectar de lejos, seguro. Y ver qué carajo es. Capaz que es un campamento de enemigos y yo te lo estoy intentando rugear y nada que ver. Pará, pará, pará. Parate en este techo. Vamos a apuntar hacia dónde está el signo de interrogación. Allá. V larga para binoculares. ¿Y qué carajo me está marcando, boludo? No hay nada ahí. Ah, capaz que es la parte de abajo. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Ahí me está detectando que hay enemigos, mirá. O sea, no sé qué son esos puntos rojos ahí. Deben ser los enemigos que están ahí. Pero con el binocular no detecto nada. Y no tengo ni idea. Ubicación desconocida. Ni idea. Y este cargamento debe ser eso que está ahí con humo. Estoy intentando llegar ahí loco y no puedo. Debe ser eso ahí. O el camión que está ahí atrás. Dice, mantén presionado. Tabulación para ver los objetivos. Sí, la información, mejor dicho. Bueno. Vamos a tener que replantearnos a dónde carajo vamos. Porque en realidad, como les digo, está medio complicado esto. Acá hay una zona segura de descanso. Quiero llegar a este campamento. Que me dice ahí la descripción que hay objetos para poder lutear. Y después nos intentamos ir hasta lo que es el campamento este para poder descansar o ver algo. El problema es que no puedo llegar, loco. Está lleno de enemigos por todos lados. A ver si ahora puedo, hermano. ¿Puedo tirarme acá? Me voy a romper todas las rodillas, boludo. Bueno. Vamos a intentar llegar de vuelta a ese campamento. A ese vehículo que está chocado para poder lutearlo. A ver si puedo. Bajando de los techos encontré una tienda abandonada acá. No sé si será esa farmacia. Me las está marcando en lo que es el mapa. Acá. Tienda abandonada. Bla, 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 bla. Probablemente encontremos suministros médicos ahí adentro. A ver, pará. Párate, boludo. Estoy tarado acá. Ves que quiero bajar tranquilo. Cuando quiero bajar así. Ni que se cuelgan los carteles, liota. Esto es la tienda abandonada. Esto es un pasillo. What the fuck. Área oscura. Tiendas abandonadas. Me está recomendando el tutorial que las explore de noche. Porque de día están saturadas de zombies. O están plagadas de zombies. Son lugares que vamos a encontrar piezas de fabricación. O piezas únicas para poder hacer modificaciones a las armas. Y que, bueno, evidentemente van a tener loot bueno. No me voy a meter ahora. Porque si ya me está diciendo que tiene... Que están llenas de zombies. No me quiero meter, boludo. ¿Dónde está? Está acá a mi derecha. Esta tienda acá. ¿Qué están haciendo allá, boludo? Escucho que se están cagando a piña. ¿Es un zombie aquello? Ah, ah, ah. Me están detectando. ¿Quién me está detectando? No tengo ni idea. ¿Es un zombie aquello? Eso es un zombie. Pero se está pegando con aquel. ¡Ah! Me la dio, boludo. Pero qué pedazo de guampudo, loco. Está lleno de bandido por todos lados, hermano. ¿Qué pasa, mamadera? ¡Ah! Te lo bloqueé justito, boludo. Cuidado. Me siguen tirando el arrango, vos. ¡Mierda! Me la dio de vuelta, vos. Me quedé sin esta mina. ¡Opa! Vamos a intentar empezar a esquivar las cosas, boludo. Porque si no estamos en el horno. Vos estás por morir. La atajé, la atajé, la atajé. Chupa esto, dice el otro. ¡Olé! Bueno. Vení, flaco. Dale. ¡Opa! ¿Qué pasó? Tomá. ¡Mierda! La atajé, la atajé, la atajé. Vos, loco, ¿qué tenés? ¿Para lanzar infinito? Tomá. ¿Murió? Me la dio, vos. Me la dio el otro. Le atrago. Ojo a la vida, pica. Curate. No me puedo curar, boludo. ¡Mierda! Cuidado. Pará, pará, pará. Que se ve que cuando me hizo teleport, cuando morí, las vendas me las... Me las sacó las vendas, boludo. Morís y las cosas que crafteás las perdés. Más vale que no pierdas los materiales que gasté porque si no te amó el horno. H. No, no, H no. Mierda. ¡No te muevas! Mierda. Ni flaco. Ven para acá. ¿No? No te puedo creer, boludo. Otra vez morimos. ¡Pah! Está hardcore el juego. Está más difícil, creo, que el primero. En realidad estamos en pañales, ¿no? Vamos a volar de vuelta a esa zona. A ver, otra vez en el responde del hospital. ¿Qué la parió? Que se me puso complicado el juego, che. Misma posición de hoy. Ya tuve que matar a uno que me dio. Vamos a curarnos para poder estar tranquilo y poder meterlo en ese pasillo. ¿Qué carajo, loco? Se está complicando esto. Lo bueno de matar a los flacos eso es que te dan... Bueno, los bandidos. Es que te pueden dar... Armas. No creo que todos los que vayas a matarte den. ¿Qué carajo? Bueno, cuando entro en la oscuridad es como que empieza a contarme un contador ahí arriba. ¡Y ahora no están! ¡No! Se ve que cuando me meto en la oscuridad... No sé ese contador qué significa, pero... No sé, se ve que a nuestro personaje le ataca algo. No tengo ni idea. ¡Vos! Estamos en... No están los locos esto. La conciencia de su hermana. Ahora, la puerta por dónde... Mirá, ahí estoy de vuelta con ese contador. No sé qué carajo es. ¿Puedo entrar por acá? Acá hay una puerta. Acá hay un zombie muerto. ¡Cucarachas, boludo! ¡Qué rico! No, por acá no creo que se pueda entrar acá. Este... No tengo ni la más remota idea por dónde entrar a la tienda, boludo. ¡Ay, papito! ¡Papito, papito, papito! ¿Vas a meterte, pica? No creo que sea buena idea, pica. No creo que sea buena idea. Me detectaron, evidentemente. Me detectaron. Vamos a vernos de vuelta al contenedor aquel, loco. A ver si puedo llegar, bo. Y si veo que... Advertencia... Vuelve en la noche. Sí, me está diciendo que vuelve en la noche a explorar esas tiendas. Porque como ya... Ya me vieron, evidentemente. Como ya nos explicaron ahí el tutorial es que... Las tiendas van a estar sin zombies de noche. ¿Y dónde hay loot acá? ¡Hola! ¿Está ahí, flaco? ¡Ah, este es el convoy! ¡Mirá! ¡Plagado de zombies, boludo! ¡Plagado! ¿Y este me está escalando? Sí. No, no me está escalando. ¿Ahora vas a subir? Se cayó la tará. Este es el convoy, entonces. Va, tengo que limpiar todos los zombies. Y acá hay un loco que está gritando que lo ayude desde hoy. Bueno, lamento, flaco. No te puedo ayudar, loco. No sé si tengo que matarlos a todos a esto, boludo. ¡What the fuck! No sé si va a ser buena idea lo que estás haciendo, pica. No creo que sea buena idea lo que estás haciendo, pica. ¡Fa, papito! Qué complicado que se pone este juego. Esta es el arma que estoy usando. ¿Cuál es la que hace más daño? El tema es la que hace más daño. La quiero guardar para situaciones... Complicadas, boludo. Situaciones que necesite, sinceramente, de hacer mucho daño. Un bicho importante, un bicho complicado. Salí. Toma. Salí. No tengo esta mina, boludo. No, no, no. Esto no es muy efectivo, boludo. No es muy efectivo para nada. Está plagado de zombies por todo el lado. No le bajo nada a la vida con esta arma de mierda. Qué carajo, boludo. Tiene que haber alguna manera más simple de matar a esta gente, boludo. A ver, flaco. Andá para allá. Lutealo. ¡Apa! A ver si puedo. Pero cómo le... A ver, a ver, a ver. Vamos a progresar. ¡Ahí, ahí, ahí! A ver si explota. ¡Dale, flaco! ¡Ahí, dale, explota! ¡Bueno! Va para arriba. ¿Y este? Lutealo, boludo, dale. Gracias. ¡Pah! Y ahí se entera todo el barrio que estoy acá, ¿no? Pero ahí no está abierto eso para poder lootearlo. No sé si con este fuego vamos a poder matarlo. Está vivo, ojo. Hay uno muerto. ¡Gol! ¡Mira ese, boludo, con todo el tóxico! ¡Salié acá! ¡Mierda! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí, pelotuda! ¡Ay, me mordieron la cola! ¡Ese si lo mato! ¡Explota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se escucha, se escucha, se escucha que explota! ¡Ahí, explotó! ¡Para, para, para, para! ¡Subí, subí, subí, subí! ¿Vamos a curarnos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron corriendo? ¿Por qué se fueron corriendo? ¡Mirá que el zombie corriendo ya, boludo! No entendí qué pasó. ¿Por qué se fue corriendo que el zombie? No sé. ¡Paa! ¡Hola! ¿Murió? No, no murió. ¡Ah! ¡Es un zombie especial, boludo! ¡Salié acá! ¡Salié acá! Bueno, les estoy haciendo daño, así que que vengan nomás. Vení, dale, flaco. ¡Vamos allá! Se están cayendo y les estoy haciendo daño. Esto se ve que escalan. ¡Mierda! Se van corriendo, boludo. Bueno, si se van aquellos, puedo lutear ahí. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Están como loco, boludo! ¿Me van a dejar lutear, loco? Hay una cantidad de zombie enorme y eso no sé si lo puedo abrir, boludo. ¿Qué carajo fue eso? No tengo ni idea. ¡Bueno! Nos está llevando una eternidad lutear uno solo. ¡No, no, 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 idiota! ¡Ay, que vale a este! ¡No! ¡Pelotudo! Quería agarrar los sneaky y no pude, boludo. Tomá. Quedan tres nada más. Bueno, cuatro en realidad. Venga, venga, venga. Bueno. ¡No lo maté! ¡No lo maté! Este está full vida, boludo. ¡No lo mató! Ahí murió uno. ¡Andá para allá! Voy a terminar de limpiar el aire a ver si puedo y voy a intentar lutear esa camioneta. O que debe tener algo importante adentro. Bueno, después de la mega matanza, tenemos un montón de zombies para lutear. Y evidentemente me están dando materiales y cosas para poder craftear. La mayoría están vacíos. No sé si justifica hacer todo esto. Y alguno me está dando moneda que no sepa qué porongas sirven. Este está muerto. ¡Ah! Este es el que explotó, mirá. Vacío. Qué poronga, oh. ¿Este está vivo? Estaba vivo tirado en el piso, boludo. ¿Qué onda? ¿Esto lo puedo abrir? ¡Ay! Lo puedo abrir así, mirá, boludo. ¡Ay! Con ganzúa. Pará, 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 pará. Ya la mecánica la conocemos. Cuando vemos que se empieza a trancar, salgo porque si no se me rompe la ganzúa. Pará, 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 pará. Más zombies para lutear acá. Este. ¡No! Que no quiero que vengan zombies. Este. ¿Qué tiene ese? No sé qué le luteaste, boludo. Este también está para lutear. ¡A ver! Vamos a tener que desbloquear este camión. ¡Fa! Es un tema la ganzúa, boludo. ¡Ahí, ahí! ¡Uy, boludo! ¡De una le embocamos! ¿Qué tenés? A ver, paráte, boludo. Quiero que se pare, no me da bola. No sé qué es eso. Collería. Cigarrillos. Y gafas de protección. ¡Opa! Mirá. Me dio un agujito. Bueno, me incrementa lo que es la armadura. Y lo bueno de las armaduras que nos ponemos nosotros es que no tienen durabilidad. Que podemos tenerlas infinitamente, que me caguen a piña y no se van a romper. Eso está bueno. Y esto no sé qué carajo es. ¡Hongo sube! Te comes un hongo y qué onda. Me está mutando. Estas monedas no sé para qué son. Moneda de Gilden. Ni idea para qué mierda son. Pero bueno, tenemos un objeto nuevo. Una armadura nueva. A ver si se fue el icono. Se fue. Y acá abajo. No, no se fue, no. Ah, esto también se puede. Mirá. Esto también, boludo. Oh, un poquito para la izquierda. Bien. Desbloqueada. Delivery. Worldwide. No sé qué. Ahí agarraste protección de cuero. No sé qué mierda fue lo que acabó de explotar, boludo. Tiene que haber alguna cosa más acá para el lugar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Subí, subí, subí, subí! ¿Y esto dónde salieron? ¡Uy! Ahí lo maté, boludo. ¡Sale! Pero yo no exploté nada, boludo. ¡Mierda, mierda, mierda! Yo no lo puedo creer, boludo. No, no. Yo no lo puedo creer. No sé qué explotó. Yo no toqué nada, boludo. No sé qué explotó. Que me llamaron los zombies. Me quedaba un camión más para lutear, boludo. ¡Qué poronga, boludo! A ver si mantengo las armaduras. Lo único que falta es que cuando respawneé me saque todo de vuelta, boludo. No. Bueno, las mantengo. El problema es que me quedó un camión sin lutear ahí. Ya está. Ya fue, boludo. Vámonos a seguir de largo. Vámonos hasta la zona segura esta. A ver si podemos llegar. Acá hay una misión. Problema doble. Acá hay una... Vamos a intentar llegar a la zona segura. A ver si podemos. Se viene la noche. Lo que menos quiero es pasar la noche en este lugar que me van a coger de parado. Ya vengo muriendo como ocho veces. No sé cuántas veces vengo muriendo. Creo que estamos relativamente cerca. No sé si es acá enfrente. Todavía no tengo claro qué significa ese iconito ahí arriba. Ahí cuando me pongo en la oscuridad, me aparece como un contador abajo de la brújula. Y cuando salgo a la luz, se resetea. No tengo claro qué significa, boludo. Acá enfrente, en teoría, está la zona segura. Pero yo no la veo, boludo. A ver ahí. Dale para allá. Salte. ¿Es acá la zona segura? Esto más que zona segura, no... Es una plantación arriba en el techo, boludo. Acá hay algo, mira. ¡Ah! Generador. Para perder las luces UV, probablemente. Dale, boludo. ¡Ahí tenés! Escondite del corredor nocturno. Claro, es una zona segura. La tenía que activar. Gracias. Escondite. Tengo cama y tengo, probablemente... ¿Dónde está el contenedor? No lo veo, el contenedor. ¿Dónde está el contenedor? No lo veo. ¡Ay! Puedo bajar acá. Exploro la parte de abajo. La parte de abajo hay, creo que cositas. Para un cachito. Bueno, sí. La tengo activa. Descansar y no veo que haya el cofre para poder toquetear cosas mías. No veo por ningún lado. Acá está la cama. Buah, no sé. Esto me lo cuenta como checkpoint. El tema es que se viene en la noche y no tengo mucha gana de comer la doblada de vuelta. Ya morimos como 20 veces, boludo. Y aparte se ve que en el vehículo ese agarramos un traje también. Y está categorizado. Esto es coraza para luchador. Y esto es lente para coraza. O sea, lentes para tanques. Se ve que está diferenciado el loot en el juego. Que cada cosa te da estadística diferente. Esto me da más experiencia de combate. Duración de no sé qué mierda y bla, bla, bla. Y esto en realidad me da resistencias y más daño para armas de una mano. No tengo ni idea. A ver. No sé. Ya tengo activa la zona esa segura ahí arriba. Así que yo contento. Esto no es nada, blu. Pensé que era para... What the fuck? ¿Esa es la tienda? Veo dos zombies nada más. Pará, pará, pará. Debe ser la tienda esa, ¿verdad? No, no es la tienda. ¿Cómo? Ya. Ese tanque no lo puedo agarrar, boludo. Tenía de más agarrarlo. Me toqué todo, boludo. Mierda. Mierda. ¿Dónde está la tienda esa? ¿Qué demás que estaría meterme en esa tienda? Ahí me vio más zombies. Me vieron los zombies, creo, boludo. Move. ¿Qué es eso? Están pasando muchas cosas en el juego. No entiendo qué mierda es cada cosa, boludo. ¿Me puedo meter por acá? No, no creo, boludo. ¿Y esto? Un generador. ¡Hola! ¿Cómo te va? No, por acá no es. A ver si me puedo meter por el otro lado. Que probablemente sea por ahí. El problema es que estaba lleno de zombies ahí, boludo. Pará, agachate. ¿Puedo pasar por acá sin que me vean? Sí. Ya, si me mantienen. Este me va a dar. Ese me va a dar seguro, boludo. ¿No? No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. What the fuck, boludo? Estaba plagado de zombies. Parecía de que no, pero que sí. Mierda, que te parió, boludo. Flaco. Uy, mirá eso, boludo. Es un supermercado o algo. Eh, se viene la noche. No me está gustando mucho la idea de quedarme abajo cuando se venga la noche. Acá hay una tienda. Esa es la tienda de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Siguen abriendo muchos zombies acá? Sí, evidentemente. Hay muchos zombies. Bueno, voy a tener que volver a la... Mierda. Sí, luteada. Ya que estamos, luteada. Voy a tener que volver. Allá hay más zombie. Está plagado de zombie. Ya me dijeron que en las tiendas tengo que entrar de noche. Así que no voy a hacer esto ahora. Subite. Saltá para ahí. No, pelotudo. Subí al auto. Subí al auto, tarado. No sé por qué lo salta al mes de quedarse ahí quieto. Salí. Salí acá. Subite al auto. Saldá para allá. What the fuck. Me metí a la tienda. Oh, shit. Abachate. Oh, shit. Esto es un gimnasio, boludo. No es una tienda. Hola, ¿cómo te va? Ni flaco. Sale. Vamos a tirarla para allá. Está para afuera, boludo. Está a visitar a tus padres de tu casa, boludo. Bueno. Ahí hay zombies. Ese es un zombie. Está de espalda o está... Está de espalda. Me gusta. Ni flaco. Pégale. ¡No! ¡Pinga! Era con el F, imbécil. El problema es cuando me detectan los zombies... Este... Cuando me detectan ya no los puedo matar a Sneaky porque lo... Igual le baja toda la vida, ¿no? Es como que medio raro eso. ¡No, boludo! Llame al abuelo de que este juego va a tener... ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¿Y ahí puedo bajar a la tienda? No sé dónde mierda me estoy metiendo, boludo. No sé dónde, verga, me estoy metiendo. Pero ahí abajo está lleno de zombies. Lleno. ¡Ay, loco! Vamos a intentar entrar ahí a ver si podemos. Ahí me está marcando algo en rojo arriba. No sé qué significa lo que me está marcando en rojo. ¡Estamos en la noche! Claro, ya me está marcando que estamos en la noche. Esto estaba muerto. A ver, vamos a intentar... ¿Subo? A ver si encuentro algo. Acá hay una mochila, mirá. Ni para acá, flaco. Esto de farmeo en realidad... Lo que es farmeo en sí, estaría bueno... Hacerlo fuera... Esto... ¿Qué son zombies durmiendo esos? ¿Qué dice? What the fuck? No me maté de pedo. No me hizo daño la bomba. No me hizo daño. Ahí hay otra cosa más. Sí, ahí hay otro más. Ya aprendimos por las malas de que eso explota. Así que no te acerques. Allá hay una máquina expendedora. Es como una... ¡Ah, era una mina! Mirá, allá viene el zombie, boludo. Apagá la linterna. No creo que se vayan, ¿no? Oh, shit. Bueno, es uno solo en realidad. No me tengo que preocupar mucho la cabeza. ¡Flaco! Vení, comete la bomba. Quiero explorar la parte de abajo después, boludo. Por eso quiero que se coma la bomba. A ver, flaco. Tomá. Estos son los que corren. Mierda, mierda. Mierda. Quedo sin estamina, boludo. Mierda. Sale. ¡Olé! Le pasé por arriba. Vámonos a la mierda, loco. Vámonos a la mierda. Por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, ya sé. Vámonos en la zona segura arriba. A ver si puedo subir rápido. Acá, acá, acá. Creo que puedo subir por acá. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Que arriba hay una luz ultravioleta y nos quedamos tranquilos. ¡Subí, boludo! No sube, vos. No le das la estamina, vos. La conciencia de tu hermana, vos. A correr por la vida. Hasta subir hasta allá arriba el todo. Que no sé cómo voy a subir, boludo. Ahí ya llegamos, ahí ya llegamos. No sé si salto de acá. Me puedo agarrar de ahí. Subí. ¡Oy, boludo! No te caíste de pedo. No te caíste de pedo. Bien, zona segura. No sé qué significa ese simbolito en el medio. Ahora, obviamente, qué significa que estoy bajo el efecto de la luz ultravioleta. ¿Qué pasa, mamadera? Miren, mirá. ¿Qué pasa, mamadera? Ah, en tu cara. ¡Vale! ¡Opa! Se queman a ver que se acerca la luz ultravioleta. ¿Lo puedo matar? ¡Mierda! ¡Sale! ¡Sale Rogelio! ¡Ah, mierda! Bueno, no sé cómo usar las habilidades, loco. Ya aprendimos una habilidad. Me dieron otro punto más de habilidad dentro de lo que es la rama de... De supervivencia, con el culo yo. Es en esta. Ahora veo bien cuál la habilidad aprendemos. Pero lo que son estas habilidades, loco, no tengo ni claro cómo carás usarlas, vos. No me doy cuenta. Esta es un salto con patada y cuando la intento hacer no me... Salto con patada. No me sale. Y estoy usando las teclas que me dice y no me da pelota, boludo. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no habían sacado la... Bueno, ya que están los voy a matar, pelotudo. Regenerar, regenerar, vamos. Uno menos. ¡Dos menos! Dame tu loot. Bueno, me dio moneda. Me dieron una tonelada de mierda, boludo. No sé para qué son las monedas esas, vos. ¿Para qué carajo son estas monedas? No sé, las tengo seteadas. Voy a investigar eso un poco, a ver qué onda te termina este episodio. Bueno, según leo el detalle, son monedas que se lanzan para atraer la atención a los enemigos. ¡Claro! O sea, podemos distraer a los enemigos tirando objetos, entonces. Tiene que haber alguna tecla para poder setearla, para poder tirar. A ver, pará un cachito. Eso lo quiero ver ahora, porque era una de las dudas que me quedaban, que nos quedó en el directo pasado, en el primer contacto. Que no estaba la mecánica esa de poder tirar cosas para distraer a los enemigos. Y aparentemente, sí, está. Así que vamos a verla. Acciones, acciones, acciones. Yo creo que eso es un accesorio, ¿no? Porque acá dice usar accesorio. Está seteada la tecla G. A ver, este... Tienes cambios sin guardar. No cambia ninguna tecla, pelotudo. No sé por qué me dice que tengo algo para cambiar. ¡La G! Aprieto la G y no pasa nada. ¿Qué movida, boludo? Tengo seteadas las vendas. Acá están las monedas seteadas. ¿Apreto la G? ¡Ah! Porque estoy adentro de la zona segura, probablemente. Claro, afuera de la zona segura es cuando puedo usar las cosas. ¡Ok! Tiramos una moneda. Ya tenemos la mecánica para poder distraer a los enemigos si quisiéramos. No sé si funciona con los zombies. Probablemente sí. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio. Usarla y ver cómo carajo. Gente, la vamos a dejar por acá. Segundo episodio de esta nueva serie. Está muy complicada la exploración. Muy complicada. Morimos no sé cuántas veces hoy. Muchísimas veces. Ocho, diez veces. Demasiada para mi gusto. Pero bueno, es la gracia un poco lo que es el juego. Lo estamos jugando en difícil. Si vemos que se complica excesivamente demasiado, le bajaremos la dificultad. No creo que sea muy práctico porque la gracia es sufrirla. ¡Sufrirla! Y ahí vemos cómo lo resolvemos. Por ahora la vamos a dejar por acá. No hicimos mucha cosa productiva. A no ser un poco de exploración y aprender un poco más lo que es este juego. Nos queda pendiente, como les digo, las tiendas que se exploran de noche. Este convoy que nos queda un vehículo por lootear. De tres que había, looteamos dos nada más. Una cagada. Y hay más acontecimientos en la vuelta que cuando nos vayamos moviendo lo que es el mundo. Obviamente lo vamos a seguir desbloqueando. Vamos a ver qué sucede en el próximo episodio. Por ahora la dejamos por acá. Si les gustó, un buen like a Motocity abajo. Este segundo episodio de esta nueva serie. Cualquier comentario que me quiera hacer. Abajo, como siempre, la respuesta. Suscríbete al canal para no perderse el capítulo de esta serie. Es la serie que publicamos habitualmente. O los directos. Atentos a la pestaña de la comunidad. Que es cuando se avisan dónde empiezan. Cuando empiezan. Y cuándo se hacen. Así que, pestaña de guaya YouTube. Atentos. Y después las redes sociales. Un abrazo grande. Y los espero en la próxima. Un abrazo, Gato, amigo. Que más y linda. Hasta luego.